Don Simón Bolívar, lo de usted sí es democracia, porque usted lo puede venir a ver a cualquier hora, lo que era Venezuela antes, democracia. Porque todos los ciudadanos venezolanos en el extranjero iban a la Embajada de Venezuela para solicitar cualquier consulta, ayuda económica o cualquier cosa que fuera posible. Porque son las instituciones venezolanas que están representadas en el extranjero para ello. Porque actualmente los venezolanos no pueden ir a la Embajada de Venezuela los que están en contra del gobierno de Hugo Chávez Frías, que son precisamente los seguidores de usted que defienden la democracia, defienden su pensamiento, defienden su honor, defienden la verdad. Ahora, usted noble hombre que está en el cielo y que algún día usted se encontrará con todas estas personas víctimas de la dictadura de Hugo Chávez Frías, lo cual es este servidor. Usted, padre de la patria, padre de la paz en América Latina, padre de la unión, del amor, de la solidaridad, de la verdad. Usted que yace todo el tiempo con su espada esperando cualquier cosa. Usted, que no murió en paz porque pensó en el futuro de América Latina, en el futuro de su obra. Claro, evidentemente, usted es un hombre privilegiado, con sentido del futuro, con visión del futuro. Pues Venezuela hace 12 años arribó a la desgracia, a la desgracia que usted no quería. Yo, como venezolano, me siento totalmente agradecido de su obra y de usted, porque yo siempre seguí su pensamiento y pinté su retrato desde muy joven, desde mis 24 años. Por eso vengo aquí a declarar lo que siento por usted, por su pensamiento, en desacuerdo actualmente al gobierno de Venezuela, con dicho pensamiento. Por eliminar las libertades en Venezuela. Las libertades que usted, padre soberano, usted instituyó, que usted formó para el futuro de Venezuela. Muchas gracias por su atención, don Simón Bolívar. Le habla Carlos Alberto Acosta Suárez. Fiel seguidor suyo.